Claro, la mía me ha dado la mía, la mía me ha dicho. Haberlo dicho, vamos. Yo como que he visto allí que te ha conocido a alguien, digo que bueno, no lo hago a mí. Ah. Yo no quiero que tú vuelvas a mí, que me quieres tu cariñito, mi amor, porque me quieres el besito sin más, porque eres tu cariñito que quiero yo. Yo no quiero que tú vuelvas a mí, que me quieres tu cariñito, mi amor, porque eres tu cariñito, mi amor, porque eres tu cariñito, mi amor, porque eres tu cariñito sin más, porque eres tu cariñito que quiero yo. Yo estoy buscando por los siete mares, de mano de las piedras y en mil lugares, al que venga, dígamelo ya si la he visto por aquí, yo la he visto por allá. Ya he perdido la emoción del tiempo, no se elabora el tigre ni el momento, si alguien sabe dígamelo ya, si han pasado un año sigo en eternidad. Que yo quiero que te vuelvas a mí, que me lleves un cariñito mi amor, y que me lleves de besitos y más, que eres tú la nena que quiero yo. Que yo quiero que te vuelvas a mí, que me lleves un cariñito mi amor, y que me lleves de besitos y más, que tú eres la nena que quiero yo. Que yo quiero que te vuelvas a mí, que me lleves un cariñito mi amor, y 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 que me lleves un cariñito mi amor. Todo el mundo, todo por el mundo Yo quiero que tú quieras a mí Que me eres un cariñito, mi amor Que venga alguien y no lo diga Si lo has visto, yo no quiero, que no quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero un cariñito, Joaquín Te muestro por el mundo y no te puedo conseguir La verdad es que tú estás sin poder hallarte Y yo no me sé que aquí hay que poder comprarte Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero que me dejes de besitos Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero que me des tu cariñito Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas 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 Que yo quiero que siga mucho por aquí Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero que ya venga por allá Que yo quiero que siga mucho por aquí ¡ τωνratorias! Que yo quiero que siga mucho por aquí Que me de tu cariñito, yo lo necesito Que me de tu cariñito, que me de tu cariñito Cariñito, cariñito, que me de tu cariñito Sacarado de la vida, que me de tu cariñito Porque yo quiero un besito Que me de tu cariñito Que me de tu cariñito, que me de tu cariñito Que me de tu cariñito No puedo vivir